Derecho a decidir. Ese es el nuevo reto que Artur Mas se ha marcado como eje de la refundación del catalanismo que el líder de Ciu pretende llevar a cabo. Un proyecto con el que espera salir airoso de la travesía por el desierto de la oposición. Alcanzar la nación plena catalana, apostar por convertir Cataluña en un país líder, prepararlo para los retos de la globalización y aplicar el derecho a decidir de los catalanes son los pilares que deberían sostener la refundación planteada esta noche. Ante un foro desbordado, en el que no faltaron las figuras claves de la Federación Nacionalista, Mas aprovechó la ocasión para callar rumores al postularse como candidato a las próximas elecciones catalanas. Y un último recado. Mas ha propuesto hoy un gobierno de unidad de todas las fuerzas catalanas dispuestas a defender el Estatuto catalán si el Tribunal Constitucional altera el texto actual y, si no fuese posible, convocar elecciones de manera inmediata.